también me llega yo volvió a venir aquí y aquí tiene unas bolitas pequeñitas estas a cómo dice que son a dos pesos el otro día vine aquí donde esa mercería allá donde están los que son donde compré las servilletas y aquí donde dice mercería donde compré las servilletas y aquí de este lado también es por donde mismo está si igual de cerquita aquí que es aquí adentro ese local 379 en la calle eduardo ruiz eduardo ruiz dice es la calle que te lleva al antiguo a la antigua central de este lado es el señor Aicito le digo a Karina allá en el güero le digo me vas a hacer con el descuento porque ya soy de estudiante no de cliente frecuente ¿cuánto le rebajas a los estudiantes? se queda un señor ahí mirando y dice a mí también me hacen mi descuento no me falta los azules aquí los tengo estos azules ay qué hermosos los azules ay que vecina no puede ser que cosa tan bella no puede ser que cosa tan bella ay no sé ni dónde agarrar ese es el que viste ese sí, este me gusta, este que está así y este no me van a llevar estos chanos algunas flores al rato que te hagan todo al rato y por qué tantos hilos vecina la otra vez que me llevé un montón de hilos tengo en una bolsa porque estoy ocupando todos los demás que tengo nada más voy almacenando y ahora sí digo y ahora sí digo